David Luna encendió las alarmas al denunciar jugadita del gobierno Petro con la amapola y coca. ¿De qué se trata? El senador criticó el borrador de decreto que permitiría el tratamiento de la amapola y la coca con fines médicos y científicos. El senador David Luna expresó su preocupación en el Congreso de la República respecto a un borrador de decreto del gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el congresista, este documento contempla la legalización de la producción y comercialización de cocaína y amapola en Colombia. Lo que causó inquietudes fue la forma en la que la administración gubernamental lleva a cabo este proceso, ya que evita el trámite legislativo y lo presenta en plena temporada navideña. El documento borrador detalla la autorización de posesión de semillas de amapola y coca, licencia de cultivo de plantas de amapola y coca y autorización de uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca. Según el senador Luna, esto es especialmente preocupante después del fracaso en el proyecto de ley que buscaba regular el uso adulto y comercialización del cannabis en Colombia. El congresista sostiene que el gobierno de Petro publicó de manera burda este borrador, el cual de convertirse en decreto violaría la Constitución y la ley colombiana. Luna señala que la legalización propuesta beneficiaría a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Luna destaca la estrategia de la Administración Nacional al aprovechar la temporada navideña, cuando la atención pública está centrada en asuntos familiares, para legalizar de agache el cultivo de estas drogas mediante decreto. Así las cosas, el congresista del partido Cambio Radical de Empleo en su cuenta de X, para exponer esta táctica que, según sus afirmaciones, es considerada inconstitucional, ilegal y arbitraria por parte del gobierno. Ojo, el presidente Petro está aprovechando las fechas decembrinas para de agache legalizar el cultivo de cocaína y amapola mediante decreto. Acá el borrador de decreto publicado para comentarios por el mismo Ministerio de Justicia, el cual abiertamente es inconstitucional, ilegal y arbitrario. Nos opondremos vehementemente, escribió el senador Luna. El senador Luna sostiene que este decreto de convertirse en realidad, legalizaría a las organizaciones criminales en Colombia al otorgarle la aprobación del Gobierno Nacional para la producción y comercialización de estas drogas. El congresista alertó a la comunidad nacional e internacional sobre esta situación. De la manera más burda, el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de publicar para comentarios un borrador de decreto que pretende legalizar la producción y la comercialización de cocaína y amapola. Este borrador, en caso de convertirse en decreto, violaría directamente nuestra Constitución. La ley y sería inconveniente porque estaría legalizando todas las estructuras criminales que se dedican hoy al narcotráfico, dijo Luna. ¿De qué se trata el documento? El borrador concede facultades al Consejo Nacional de Estupefacientes para expedir la licencia de cultivo de plantas de amapola y coca a las entidades públicas que, en el marco de sus competencias, requieran realizar dicha actividad con plantas de amapola y coca. Aunque se menciona que el uso de estas plantas es con fines medicinales, en el Congreso existe la creencia de que esta legalización podría abrir la puerta a otros usos. Según el documento, sólo podrán comercializarse para fines industriales los productos no fiscalizados a base de plantas de amapola y coca y provenientes del uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca, incluidos los obtenidos en el marco de actividades de investigación. Los puntos claves del decreto. Primero, área de cultivo. Se define como la porción delimitada o la totalidad de un inmueble autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes para el cultivo de amapola y coca. Segundo, autorización de posición de semillas. Acto administrativo que permite a entidades públicas poseer semillas de amapola y coca para fines médicos, científicos e industriales, siempre y cuando no incluyan el cultivo de estas plantas. Tercero, autorización de uso de plantaciones. Acto administrativo que autoriza a entidades públicas el uso de plantaciones preexistentes de amapola, cannabis y coca, siempre que no posean licencia para fines médicos, científicos e industriales. Cuarto, cosecha. Producto obtenido del cultivo de amapola o coca en el área del cultivo. Quinto, cultivo. Actividad que comprende desde la siembra hasta la cosecha de plantas de amapola o coca. Dado que se trata de una versión preliminar sujeta a comentarios, actualmente no cuenta con las firmas correspondientes. No obstante, al examinar el final del documento, se observa que hay espacio designado para la firma de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el director del departamento administrativo de la presidencia, Carlos Ramón González.